Un bonito saludo para mi amigo Juan Salazar Estrada Guayale, suavecito Me llaman a mí con ellos De ella, amiguito, yo, 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 yo De ella, amiguito, yo, 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 yo Ay, la mía, cuánima, lluvia, lluvia Y de calones vaya yo no Ya con el billón ya lo 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 Ya con el billón ya lo